Alejandro Zorrilla es Ibero. Alejandro Zorrilla es un experto en el mundo de los negocios y los emprendimientos. Después de trabajar en importantes despachos legales, se dio a la tarea de construir una empresa con base tecnológica que ha llamado la atención de los inversionistas más famosos de México. Su objetivo, llevar felicidad a cualquier parte del país a través de las flores y entregar a los floricultores un pago justo por su trabajo en la preservación de las más hermosas especies. Soy Ibero. Hola, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Alejandro Zorrilla, es egresado de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Actualmente él vive en Playa del Carmen y nos hizo el favor de recibirnos en medio de que está redecorando y pintando su casa. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Y vamos a iniciar esta plática preguntándote cómo es que llegas a la Ibero y por qué decides estudiar Negocios Internacionales. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Pues primero, mil gracias por la invitación. De verdad, lo agradezco mucho. La Ibero ha sido para mí una universidad muy, muy, muy importante. Sin duda es mi alma mater y no sabes de verdad cómo la quiero. Pues sí, justo me agarraron a media remodelación. Y pues bueno, te voy a platicar un poco de cómo es que llego a la Ibero, por qué tomo esa decisión, qué pasó en todo el proceso. La verdad es que fue un poco desastroso todo, pero al final pues todo fue acomodándose poco a poco. Pues mira, yo empiezo, en realidad yo no empecé en la Ibero, yo empecé en la UNAM estudiando arquitectura. Y la verdad fue bastante interesante el cambio, fue bastante complicado. Al final, bueno, estuve un rato en arquitectura en la UNAM. Al final, por X y razón, estuve trabajando en una constructora. Al final no me terminó de enamorar el tema de construcción en México y demás. Pero bueno, esa ahorita no es la razón. Entonces como que siempre tuve una espinita de hacer cosas, de estar... Bueno, siempre fui muy inquieto, siempre estaba yendo a comunidades, siempre estaba intentando hacer cosas de arte, siempre estaba como lidereando o haciendo proyectos o cosas. La verdad es que siempre fui como muy hiperactivo desde chico. Y de repente llegó un punto en el que dije, la verdad es que no sé qué estudiar ni dónde estudiar. Y de repente como que di un paso atrás y dije, a ver, realmente pues quiero buscar algo que... Si ahorita no estoy seguro si voy a hacer arquitectura o voy a hacer algo más, pues decidí más bien irme por algo más general. Entonces fue por eso que decidí estudiar administración y negocios internacionales. Y luego empecé pues a indagar dónde consideraba yo que podía ser el mejor lugar para estudiar negocios. Entonces, pues al final terminó siendo la Ibero. Aparte de que, bueno, tal vez esto no lo sepan, pero mi familia tiene un cariño muy especial por la Ibero. De hecho, dos de mis tíos dan clases y mi abuela dio clases, mi abuelo dio clases. Entonces siempre fue como una universidad muy, muy especial y querida por nosotros. Y pues ya, entonces por eso llegué a estudiar dentro de la Ibero. ¿Por qué dices que no fue, digamos, típico tu recorrido al interior de la universidad? Cuéntanos. Bueno, no fue típico, nada, nada típico. Porque pues tuve, o sea, durante el primer semestre y todo, fue todo un rollo. Fue todo un rollo desde familiar, personal. Fue la verdad un relajo. Creo que a mí me faltaba una décima o algo así para llegar al promedio que pide la universidad para poder tener beca desde el principio. Entonces yo no llegué a ese punto, pero la verdad es que fui un poco necio y testarudo y a fuerza quería estudiar dentro de la Universidad de Ibero. ¿Por qué? Pues por lo que te he platicado, ¿no? Que todos mis familiares habían estudiado ahí, mis mejores amigos estudiaron ahí. Entonces pues era una universidad que para mí era importante. Entonces pues nada, empecé el primer semestre. Me acuerdo que pedí dinero prestado, empecé a trabajar desde el primer semestre. Entonces era muy cagado porque pues era el único, yo junto yo y otro amigo, éramos los únicos ahí de trajecito y corbata desde primer semestre. Entonces ya te imaginarás que pues entre que nos molestaban, entre que era risa y así. Pero pues sí, la verdad es que era muy simpático ver a dos güeyes en primer semestre yendo de trajecito y corbata. Pues yo creo que varios decían, pues ¿qué se sienten estos corbates? Entonces pues nada, empecé a trabajar. De repente pues tuve la mala fortuna que al final tuve una materia que no me fue tan bien. Creo que me necesitaba 8-8 o una cosa así para poder solicitar beca. Esto era hasta el tercer semestre y pues resultó que saqué 8-7. Entonces fue un drama, fue un relajo, fue un tema ahí bastante intenso. Entonces al final como que no sabía realmente si podía lograrlo, si no. Al final obviamente mi padre se terminó enojando, entonces dijo que ella mejor no. A mí la verdad las calificaciones, los títulos y los papeles nunca me han importado. Pero siempre fue más bien un tema de, pues de aprender. Entonces yo desde chico siempre como que aprendía y me metí a cursos. O te lo juro, yo creo que el mejor maestro que he tenido ha sido YouTube. Entonces siempre me ha gustado como aprender y estar ahí como por mi cuenta. Y ya, y entonces de repente dije, oye pues a ver, voy a darle un poquito de freno, ¿no? Porque ya estaba también teniendo entre problemas que si solicitaba financiamiento, de que si solicitaba préstamos con familiares, con amigos, con quien fuera. Entonces como que quise darle un momento de paz, de tranquilidad. Y dije, bueno, a ver, vamos a replantear las cosas. Y pues justo replanteé esto, ¿no? Que al final a mí lo que me importa y lo que me gusta era el estudiar, el aprender, el conocer gente, el conocer gente buena dentro del campo, ¿no? Y poder también ampliar tanto tu conocimiento como tu círculo. Pero entonces, pues bueno, conocer el guión tan largo, pues resultó que tuve ahí un par de maestros que me echaron la mano. Entré de, literal, de oyente y también medio de contrabando a la universidad en segundo semestre. Entonces pues iba a tomar clases, literal. Y entonces le preguntaba a los maestros si podía tener clases de oyente. Y que bueno, si en algún punto retomaba la universidad, pues me guardaban las materias. Eso supone que no se puede. Pero la verdad es que todos fueron muy, muy, muy accesibles. Y al final, pues no, terminé ahí estudiando, ¿no? O sea, terminé estudiando, terminé teniendo los exámenes, terminé teniendo ahí. Al final creo que varios de los no sabían y demás. La verdad creo que esto no hubo, no tuvo ningún problema. Y bueno, para no saber cuánto largo, al final pues en todas las materias había sacado 10. La verdad es que le eché bastantes ganas. Fueron, sí te puedo decir que no fue fácil. Fueron épocas bastante, bastante duras. Y bueno, me tocó por suerte que uno de los maestros con los que estaba tomando clases, pues estaba dentro del consejo de maestros. Luego me presentó a gente de FICSAC, que es el patronato de la Ibero. Entonces, pues nada, pues empezamos a platicar, empezamos a ver tema de mi caso y demás. Y bueno, para tampoco hacerlo hasta el cuento largo, pues al final resultó que me dieron ahí dos becas. Una por parte de la Ibero directamente y otra por parte de FICSAC. Sí me tuve que esperar, obviamente, como es el protocolo hasta el tercer semestre y demás. Pero bueno, fue la verdad un apoyo que yo le agradezco infinitamente a la universidad. En especial a Dina y a varias personas, a Kourchenko. En fin, hay una lista sin fin de personas que me estuvieron apoyando en esa parte. Y pues era eso, ¿no? Al final, pues creo que fue un caso bastante atípico. La universidad, pues no se lo creía, que me había metido ahí de contrabando. Pero bueno, al final, pues todo resultó bastante bien. De hecho, hace apenas, hace poco, yo me tardé muchísimo tiempo, de hecho, en terminar la universidad. Porque, pues como estaba trabajando y estudiando, pues no podía meter todas las materias. Y ya, pero la verdad es que fue un camino bien, bien padre. Fue muy bonito todo lo que me dejó la universidad. Gente importantísima, gente súper querida. Me dio también muchísimas experiencias. Por ejemplo, apliqué para las becas de movimiento estudiantil y para todo. Entonces, al final, pues gracias a la universidad me fui un año y cachito fuera de México a estudiar fuera. Y bueno, al final, pues la verdad es que se me abrieron los ojos, se me abrió el mundo, se me abrió todo. De hecho, hoy en día lo que me dedico es gracias a ese intercambio. Entonces, pues nada, ha sido, la verdad, un camino bien interesante, bien padre. Yo estoy súper agradecido con la universidad. Sí fueron épocas duras, no te voy a mentir. Era de levantarme a las 5 de la mañana, porque aparte, para terminar de fregar, yo vivo hasta el sur. Entonces, me hacía hora y media, más o menos, o a veces hasta dos horas para llegar a la universidad. Había veces que yo lloraba, literal, así lloraba en el tráfico. De hecho, por eso vivo en Playa del Carmen, porque no me gusta la Ciudad de México, no me gusta el tráfico. Aprecio mucho el tema de calidad de vida. Te repito, pues justo fue algo para mí bien padre y estoy muy agradecido por la universidad, por haberme dado tantas oportunidades, abrirme tantas puertas. Y pues nada, ese fue como el camino atípico que tuve dentro de la universidad. Bueno, pero lo que es una realidad es que tú también fuiste un alumno atípico que sí querías y que demostraste que tenías interés y por eso recibiste ese apoyo. Un poco siguiendo la historia que me estás dando, ¿a dónde fue el intercambio? ¿Y por qué ese intercambio es lo que da pie a arrancar un negocio que ahorita, pues digamos, importante en tu sustento, por así decirlo? Sin duda no fue fácil y obviamente yo te diría que es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Eran unas friegas de levantarme de 5 de la mañana, llegar a clase de 7, trabajar de, bueno, ir a clase de 7 a 9, luego de 9 a 6 ir a trabajar, luego de 10 a 10 otra vez clases todos los días y a veces los de la oficina dos veces por semana me hacían regresar. Entonces, sí, definitivamente, pues si quieres algo atípico también tienes que ser atípico y tienes que, sí, la verdad, perdón el francés, pero chingarle. Sí. Entonces, pues nada, al final todo esto fue desatando que, pues también como entré temprano a trabajar, pues creo que tuve ahí cierta experiencia que a mí me ayudó y me gustó muchísimo porque muchas cosas que yo veía en la universidad las veía también al mismo tiempo en el trabajo y pues muchas veces había cosas del trabajo que resolvía gracias a la universidad y viceversa. Entonces, creo que eso fue muy, muy, muy padre. La Ibero me dio oportunidad de irme a Barcelona, ahí estuve un año y cachito, pues en una universidad allá con la que hay convenio de jesuitas, el IQS de Barcelona y luego a la Ramón Yul porque creo que no podías estar dos semestres en la misma o una cosa así. Allá también resultó que me metí a trabajar porque también necesitaba dinero para poder sostenerme allá y justo entré a trabajar a una startup justo de Flores a domicilio. Yo había ya terminado, bueno, me quedaban justo regresando el intercambio, que la verdad me fue muy bien el intercambio, o sea, me fue muy, 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 muy bien en este trabajo que justo era de Flores, pero como que les habían invertido. Entonces, pues me tocó abrir operaciones en Italia, en Portugal, no sé, era como ahí un sueño para cualquier persona de negocios y la verdad es que estaba increíble, pero pues resultó que me marcan de la universidad y me dijeron, oye, pues, brother, o te regresas, o pues chao beca, chao todo y pues tienes que terminar. Y a mí me quedaban seis materias y dije, madre, pues me quedan seis materias, pues bueno. Bueno, hablé con la persona que me había dado oportunidad de trabajar en España y le dije, oye, a ver, me encanta el trabajo acá, está padrísimo. La persona también estaba muy contenta con el trabajo que estábamos haciendo y pues me dijo, no, no, no te puedes ir, no sé qué, te necesito, tal. Y dije, no, 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 espérame, ahorita no puedo, tengo que sí terminar esto. Le dije, pero son seis materias, regreso y pues ya, o sea, termino estas seis materias en un semestre y me regreso, ¿no? Mi plan en realidad era regresarme, pero resultó que justo las materias que tenía estaban selladas. Entonces, si yo quería llevar unas cuatro, tenía que llevar otras dos y demás. Entonces, fue todo un rollo y para no hacerte el cuantos largo, termina acabando esos cinco meses, se termina envolviendo en un año y medio. Entonces, fue un relajo, al final ya no puede regresar a España, pero fue muy chistoso porque justo en esas dos materias que me quedaban o que eran al siguiente semestre, justo me tocó que la Ibero me mandó a un servicio social en el campo y resultó que justo el servicio social, que era un servicio social de nutrición, que nosotros trabajamos con nutriólogos y a mí me tocaba hacer temas de optimizaciones y reacciones lineales y todo para que los niños quieran desarrollarse con el menor precio o costo posible y recibir la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, junto con los nutriólogos trabajábamos todo esto en comunidades en el Estado de México y, curiosamente, esas comunidades se dedicaban a hacer floricultura, ¿no? Tema relacionado con flores. Entonces, fue muy chistoso porque dije, órale, me acabo de regresar de España, ¿no? Tengo como en fuego todo este rollo de las flores y de repente regreso y justo el servicio social me manda un lugar de flores. Dije, puta, pues, o es el destino o algo, pero pues algo me está diciendo que pues por ahí va el camino, ¿no? Digo, no es como que de chiquito dije, puta, sí, de grande voy a ser florista, mamá, papá y me voy a dedicar a las flores y las voy a vender por internet. Evidentemente, si no era como mi sueño ni nada de cuando era chiquito, pero no sé, como que vas teniendo corazonadas como que el mismo destino y tu círculo, tus contactos, tu universidad, tu conocimiento, te va llevando, ¿no? Por un cierto camino. Entonces, dije, bueno, pues, creo que va por ahí. Obviamente, el sistema en Europa y el sistema en México son muy, muy diferentes. Te puedo decir que en Holanda tú tienes unas cosas impresionantes, ¿no? O sea, hay bodegas y cosas de flores impresionantes, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, tienes allá un sistema que de repente con láseres miden la planta, miden qué tan grueso está, miden qué tan húmedo, qué todo, y automáticamente se abren puertas, se salen, les rocian un poco de agua y al final llega un ratoncito, ¿no? Como un ratoncito en un riel, corta la flor en el momento que ya está así perfecta en su punto y se la lleva. Y todo es automático, ¿no? Y eso es una cosa impresionante. Y, bueno, llegó acá y pues obviamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, son metodologías y cosas muy, muy, muy rústicas, ¿no? Y al final, pues, tienes un sistema en el cual, y no estoy hablando nada más del sistema de la floricultura, estoy hablando del sistema en general de todo, o sea, sistema general agrícola en México, ¿no? O sea, todo lo que son commodities, arroz, trigo, maíz, flores, lo que sea. Entonces, es muy simpático porque justo yo soy muy curioso y empecé a ver como todo este camino, ¿no? Que vas teniendo. Entonces, de repente tienes al floricultor inicial que está arando la tierra y cultivando flores o lo que tú quieras durante tres, cuatro meses. De repente se va un coyote que es como un mayorista del pueblo que le dice, ah, pues sí, brother, muy padre y todo, pero pues yo te voy a comprar si quieres tu flor a 15, 20 centavos, ¿no? Si te gusta y si no, pues se te va a manchitar. De ahí pasa un distribuidor, de ahí incluso hay subastas de flores, ¿no? En tema de Día de las Madres, en 14 de febrero. De ahí todavía pasa a centros mayoritarios, ¿no? Como centrales de abastos. Y ahí es donde el florista compra sus flores, ¿no? Que es donde tú las ves en el puestito de la esquina. Entonces, pues nada, yo de repente empecé a ver que tienes una cadena enorme que recibes un producto de menor calidad o un mayor precio, que hay un montón de intermediarios, y al final la persona que estuvo arando la tierra y que se partió la madre, que es el floricultor, pues recibió nada por su trabajo. Entonces, pues yo platicando un poco con la fundación, les dije, oigan, pues yo vengo y sé cómo vender flores por internet. Yo sé que obviamente el tema ahí con la fundación es de nutrición, pero pues ¿por qué no? En lugar de no solamente ayudarlos con tema de nutrición, también nos ayudamos en la parte comercial. Me dijeron, buenísimo, está perfecto, pues adelante. Y arrancamos ese proyecto. Al final nos fue muy bien, tuvimos mucho apoyo de la fundación, pero al final nos dijeron, oye, al final del semestre nos dijeron, oye, pues muy padre y todo, pero pues nosotros nos dedicamos a nutrición, ¿no? Si quieres seguir este proyecto, pues adelante síguelo, pero pues la realidad es que la fundación pues ya no va a seguir, entonces pues solo sigues o pues este proyecto muere. Entonces, pues nada, junto con un amigo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? No sé qué, tal, vamos. Y pues nos salimos de nuestros trabajos y pues arrancamos con el proyecto de las flores. Y pues nada, así fue como arrancamos, así fue todo el proceso. De hecho, este amigo también estuvimos juntos en Barcelona, también es egresado de la Ibero. Entonces, pues bueno, la verdad es que todas las oportunidades, todas las cosas que nos dio la universidad fueron increíbles. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevan en esto de las flores? Llevamos dos años y medio. Dos años y medio. Y están contentos, digamos. O sea, ya se volvieron floristas, punto. Súper contentos. Ha sido una experiencia increíble, obviamente como todo ha tenido sus altas y sus bajas. Pero sí, la verdad es que ha sido bien divertido, bien interesante. Y cuéntame esta experiencia del servicio social en donde se dieron cuenta de toda esta cadena de intermediarios. Ahora que ustedes venden a otra escala, ¿cómo han podido controlar esto? O sea, ¿cómo ustedes han logrado llevar pues precios justos, como tú bien dices, a la persona que ara la tierra y que se rompe este lomo debajo del sol para que la flor llegue a ti y que tú la puedas a su vez vender? Claro. Pues mira, no ha sido claramente sencillo. De hecho, al principio para entrar a toda la comunidad pues era medio complicado al principio porque decían ¿y este cuate quién es? ¿de dónde vienes? ¿qué quieren? Te ven ahí como medio bicho raro. Entonces al principio fue muy complicada, ¿no? Pero también en el momento que vieron que nosotros en lugar de darles 15, 20 centavos les damos entre 4 y 10 pesos por cada flor, decían, órale, pues está muy bien, ¿no? Aparte, pues nosotros controlamos toda la cadena y fue muy chistoso y muy lindo porque pues la verdad es que hasta la fecha nunca nos han fallado o sea, todas las familias con las que trabajamos siempre nos tienen todo al pie del cañón. Sí nos fallaron una vez, la verdad, justo en el último 10 del 10 de mayo nos fallaron, o sea, sí fue mucha la demanda entonces sí se salió un poco de las manos. De hecho, ahí tuvimos un par de problemas y no pudimos realmente satisfacer toda la demanda, pero bueno, fue ahí un tema atípico también pero bueno, la verdad es que ha sido bien padre porque de repente de estar ayudando una o dos familias pues hoy han de ser como 15, 20 familias estamos también bastante metidos y pues es bien padre que de repente pues ves familias que no tenían ni piso que no tenían ni ni un WC y hoy en día pues tienen piso y un WC algunos ya hasta tienen unas camionetitas entonces la verdad es que ha sido bien, bien o sea, ha sido bien gratificante, ha sido bien, bien bonito y pues bueno, así es como hemos ido trabajando. Y Alejandro, ¿tú crees que esta experiencia del servicio social de alguna manera cambió tu visión del negocio y tu visión del entorno? Porque finalmente tú ibas a hacer una cosa en nutrición y encontraste una puerta, una oportunidad y como bien dices, como eres inquieto y como siempre te gusta averiguar, descubriste a partir de una experiencia previa que esa puerta podía ser aprovechada y llevar precios más justos y todo esto, pero el servicio social en sí mismo, ¿cómo incidió en tu visión del negocio? Mira, creo que más allá que el servicio social, sí te puedo decir que fue yo creo que la universidad, aparte de que, bueno, yo creo que desde chico siempre tuve bastante tema de visión social y bastante tema de tema como equilibrado, justo, en todo, o sea, no nada más en lo que haces o en tus negocios o en tu día a día, sino más bien en todo lo que te rodea, ¿no? O sea, hoy en día, pues, digo, paso ahí un par de tips, pues yo no consumo carne, intento, tipo, ir a comprar cosas o así, realmente casi no compro, o sea, soy bastante tranquilo en el sistema de qué hacer, qué no hacer, qué impacto estamos dando, qué impacto estamos generando, ¿no? A la tierra en lo que hacemos, los productos que consumimos, de dónde vienen, o sea, si investigar bien, 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 de dónde viene todo, ¿no? Porque muchas veces hay muchas industrias que no estamos seguros, no sabemos ni qué onda y al final son súper contaminantes, son terribles y nosotros seguimos apoyando eso y no porque realmente queramos sino porque estamos mal informados. Entonces, creo que, bueno, desde chico como que siempre tuve un poco esa visión de querer hacer un cambio o por lo menos si no haces un cambio pues por lo menos no estés fregando lo que ya hay, ¿no? O sea, intentar dejar las cosas menos jodidas de cómo están hoy en día. Entonces, pues creo que esto se complementó muy bien con la universidad, de hecho, yo siento que la visión que tiene la Ibero va a 100% esa, es 100% altruista, busca eso, ¿no? O sea, fomentar equidad, busca apoyar el campo, busca apoyar todo, ¿no? O sea, simplemente la cafetería, el capéltico, pues ya desde que vas a tomarte un café en la Ibero, se da cuenta de la visión que se tiene dentro, ¿no? Entonces, a mí esto me hizo mucho sentido, creo que algo que también me marcó mucho fue el profesor Jorge Esmeque, que él me platicaba, ¿no? Y bueno, siempre al final de las clases nos decía, nos decía, no luchen por ser los mejores abogados, arquitectos, administradores, médicos de México, ¿no? Siempre busquen ser los mejores abogados, arquitectos, profesionistas para México, ¿no? O sea, no busques ser el mejor, sino buscas ser el mejor para, ¿no? Y esto, la verdad, pues yo creo que nos lo repitió tanto que, pues sí, se te queda, ¿no? Y hoy, al día después de seis, siete años que pasó esto, pues me sigo acordando, también me acuerdo mucho de una frase que siempre nos decía Alejandro Kourchenko, que nos decía, vive tu vida, no dejes que la vida te viva a ti, y cada, al final de cada clase nos lo repetía. Entonces, pues creo que fueron frases bien padres, bastante inspiradoras, un poco románticas, si lo quieres ver así, pero pues a mí sí me llegaban, ¿no? A mí sí me llegaban y que te estén diciendo eso en tu día a día, creo que es bien gratificante, este, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, no perseguir, este, eso, no perseguir un salario, no perseguir, este, el ser el más chingón de la sala, no, o sea, hay que perseguir ser el más fregón, pero para la comunidad, para este, la universidad, para el, para la gente, para la sociedad en general. Entonces, creo que eso sí fue algo que me dejó bastante marcado en la universidad, digo, te digo, suena bastante romántico y cursi, y me va a dar un poco de asco, porque yo no soy nada cursi, ni nada, pero, pero pues esa es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que fue, fue así, así fue como, como yo sentí que, que recibí la educación dentro de la universidad, y, pues nada, creo que, no es por echar flores, pero fue, fue bastante, bastante lindo. Pues en verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, la verdad es que, yo creo que no dijiste absolutamente nada cursi, sino al contrario, fuiste muy honesto a partir de una experiencia, pues de lucha, de, de rajarte el lomo y de salir adelante, mis respetos en verdad, me da muchísimo gusto conocerte, gracias por el espacio, y pues no te interrumpimos más, te dejamos que termines de pintar tu casa, esperemos que quede increíble, este, y que la disfrutes mucho, y que siga creciendo, eh, el negocio de las flores de manera justa para los trabajadores, y yo creo que sí se pueden hacer negocios como lo están haciendo ustedes, de manera justa y con buen beneficio para la comunidad. Pues muchísimas gracias, y yo también creo que, hoy en día, y digo, esto lo dejo ahí un poco al aire, si vas a crear un proyecto, eh, pues ya hay demasiadas cosas en el mercado, ¿no? O sea, ya no puedes inventar, ya no hay un hilo negro, entonces creo que si tus proyectos o tus cosas o tu visión, aparte de tener un impulso, tienen algo más allá, creo que ahí es donde le estás dando al clavo, ¿no? Porque cualquiera puede vender flores, pero pues no cualquiera puede vender de la forma en que vendemos, ¿no? Cualquiera, cualquiera hoy en día puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces hay que buscar una forma diferente de hacer las cosas, entonces, pues creo que si es una parte importante, bueno, ya en proyectos, negocios, este, tu día a día, pues hay que procurar estar así. Alejandro, ¿cómo se llama tu negocio? Que nunca dijimos, ¿cómo se llamaba? Ah, Verbena Flores. Verbena Flores, así que ya saben, si quieren comprarse una hermosa flor con un precio justo y con un negocio bien hecho, busquen Verbena Flores en redes, ¿ok? Hoy tenemos, bueno, hoy en día es Verbena Flores, que son flores a todo México y también tenemos Verbena Box, que son unas cajas que son con regalos y cosas especiales ahí para, porque también para hombres, porque nos pedían muchas cosas. Oye, es que yo, aparte de Flores, quiero un regalo, este, para hombres, ¿qué tal? Y le dijimos, no, también las flores puede regalar para los hombres, pero, pues creamos también, hay unos productitos nuevos. Entonces, ahí Verbena Flores y Verbena Box. Pero bueno, perfecto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, suerte con esa casa que quede poca madre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos y, pues que estén muy bien. Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Soy Ibero. En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. Punte al centro de las charlas de Almond Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene la Onda. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud Ibero.2 Música para pensar.